Si ves un monte de espuma es mi verso lo que ves Mi verso es un monte y es un abanico de pluma Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy Arte soy entre las artes y en los montes, montes soy Mi verso al valiente agrada, mi verso breve y sincero Es del vigor del acero con que se funde la espada Con que se funde la espada Vierte corazón tu pena donde no se llegue a ver Por soberbia y por no ser motivo de pena ajena Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor Mi verso es un sortidor que da un agua de coral Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo Mírame madre y por tu amor no llores Si es clava de mi edad y mis doctrinas Tu mártir corazón llene de espinas Piensa que nacen entre espinas Flores Duermo en mi cama de roca Mi sueño dulce y profundo Rosa una abeja mi boca Y crece en mi cuerpo el mundo Yo he visto al águila herida Volar azul sereno Y morir en su guarida La víbora del veneno Oculto en mi pecho bravo La pena que me lo hiere El hijo de un pueblo esclavo Vive por él, calla y muere Vive por él, calla y muere Yo sé de un pesar profundo Entre las penas sin nombre La esclavitud de los hombres Es la gran pena del mundo Hay montes y hay que subir Los montes altos después Veremos alma quién es Quién te me ha puesto a morir Mi verso al valiente agrada Mi verso breve y sincero Este el vigor del acero Con que se funde la espada Con que se funde la espada Silencio filtration La espada La espada La espada